Bueno, nosotros vamos a adherir al paro, fundamentalmente porque pertenecemos a una organización gremial que es la FECIMUGO, que adhiere a la medida, así que nosotros vamos a adherir al paro del día jueves y fundamentalmente porque hay muchos compañeros de la provincia de Buenos Aires que nos han cerrado sus paritarias, compañeros municipales, así que vamos a apoyar este paro porque nos parece una medida acertada, ya que se están tomando algunas medidas contra los trabajadores que no nos parecen adecuadas, así que vamos a apoyar esa medida. Si bien nosotros acá en Salto ya tenemos cerrada nuestra paritaria desde diciembre del año pasado, pero bueno, también respondemos a una organización a nivel provincial que el lineamiento es parar porque hay muchos compañeros en la provincia que no han cerrado paritarias y nos parecen que las medidas del gobierno provincial, fundamental, con querer cerrar la paritaria educativa tan baja también afecta a la discusión salarial de los municipales. Así que somos solidarios con la parte educativa, con los municipales que nos han acertado paritaria y fundamentalmente luchar para que las cosas sean un poco más parejas, no a nivel local, ni provincial, ni a nivel país, sino a nivel mundial, que están pasando muchas cosas que yo creo que no están bien. Está pasando que cada vez hay más pobres y la riqueza se concentra en la gente que más dinero tiene y eso no puede ser. Así que bueno, desde nuestra posición, desde nuestra humilde posición, apoyamos esto, apoyamos esto, sin hacer política, pero sí creyendo que el derecho a huelga lo tiene que tener todo el mundo. Por supuesto que nosotros decimos, el que quiere hacer el paro, que lo haga, el que quiere ir a trabajar, que vaya, también lo vamos a respetar, no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Los servicios básicos? Por supuesto, los servicios básicos van a ser respetados, el hospital, los lugares de obra sanitaria, si hay alguna emergencia, los servicios básicos van a ser atendidos, no hay ningún problema. ¿Es la unión de todos los gremios también o los otros gremios no? Sí, sí, a nivel municipal están todos unidos los gremios en esta lucha.